Actualización del compendio Experiencias Significativas AUSHAL Apoyar a las asociaciones civiles de la región en la gestión de la solicitud de apoyo del Fondo de Despenza MX, promovido por el CEMEFI y dirigido a los usuarios de las asociaciones, es el objetivo de la experiencia. Algunos de los principales retos de la experiencia fue ubicar a familias en situaciones de necesidad apremiante en relación a la despensa diaria y algunos datos que arrojó este proceso es que la mayor parte de este grupo vulnerable se trataba de personas autoempleadas en comercio informal o de emprendedurismo y que como tal, en el periodo más agudo de la pandemia, en la etapa de encierro, se vieron sumamente afectados en su sustento diario y en la generación de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas del hogar. Dentro de los personajes principales de esta experiencia, podemos ubicar en primer plano a los responsables del Programa de Responsabilidad Social Universitario, que fue un bastión muy importante en la gestoría del proceso, al igual que el Centro de Servicio y Promoción Social de la Ibero Torreón, asimismo el Centro Mexicano para la Filantropía y los responsables de las asociaciones civiles de la región de la comarca lagunera. Lo que motivó el encuentro de esos personajes fue visualizar el gran alcance que se podía tener sumando esfuerzos y talentos, es decir, haciendo sinergia y que, como resultado, estaríamos logrando el apoyo a un mayor número de familias en situación de desventaja. Y tal fue el caso de la segunda etapa de este proceso, que se logró el apoyo de 280 familias. El proceso provocó un vínculo muy estrecho con las familias, ya que dentro de los primeros pasos a seguir, era precisamente ubicar a las cabezas de familia y platicarles del beneficio. Y una vez logrado esto, el siguiente paso era precisamente cubrir los requisitos necesarios de papelería oficial solicitada y esto provocó diversos obstáculos, problemas e inconvenientes que ya, en muchos de los casos, algunos responsables de familias no contaban con cierta documentación vigente o con los medios necesarios para hacer llegar la documentación a través de un recurso tecnológico, etc. Y la manera de resolver este tipo de detalles fue literalmente motivar y asesorar a las personas a resolver cada uno de los obstáculos para que pudieran lograr el apoyo. Se brindó capacitación, orientación y gestoría en ciertas ocasiones y, sobre todo, apoyo en el uso de aplicaciones y recursos tecnológicos que aprendimos a usar en mayor medida durante la etapa aguda de la pandemia. Dentro de los resultados obtenidos fue el registro de 20 familias más que no habían sido beneficiados en la primera etapa, el beneficio a usuarios de 13 asociaciones civiles, dando lugar al apoyo de 280 familias y, asimismo, el fortalecimiento del vínculo con las asociaciones de la sociedad civil y posicionarse en el quinto nivel nacional en lo concerniente a la dispersión de recursos, que trajo consigo un aprendizaje sumamente significativo, ya que trabajando armónicamente desde el programa de responsabilidad social universitaria con las distintas asociaciones, se logró motivar a un gran número de personas que se encontraban en una situación de crisis, ansiedad e incertidumbre muy evidente. El provocar algo de aliento y confianza en este grupo vulnerable provocó que las familias retomaran la confianza en continuar con su modo de vida aprovechando los recursos disponibles para seguir desarrollando la actividad que les brinda sustento. Es decir, vieron como una oportunidad importante el uso de recursos tecnológicos para la obtención de recursos económicos y aliviar su economía familiar.